El viernes que sigue, que sería el 23, estaremos viajando a Bahía Blanca al torneo regional Pampiano, que ahí lo jugamos contra Paligüe y bueno, después vienen otros equipos de otras uniones de Buenos Aires. Ahí lo jugamos el día sábado y el día domingo. Bien, con respecto al torneo de la usura que es este fin de semana, consultarte, tengo que tener que arrancar a las 12 de la jornada, pero hasta qué hora ya se extiende para que la gente pueda ir a mirar rugby. Bueno, arranca a las 12 con todo lo que es los partidos de femenino, que serían juveniles y mayores, y una vez terminado, que aproximadamente dos y media, tres, también juegan los chicos de Sol de Mayo contra Albatros y Dinos, que hacen como un equipo, un rejunte y bueno, hacen también un partido. Así que estaremos de las 12 hasta las 4, 4 más o menos, sí. Vamos a tener buffet, donde vendemos agua caliente, tortas fritas, budines, que como vos dijiste, es para gastos que tenemos de viaje, de hacer las vestimentas, que bueno, sale todo nuestro bolsillo, así que nada, tenemos que juntar plata. Bien, con respecto al rugby, consultarte en Sol, qué hora ya se están entrenando, qué días, qué categorías tienen, como para también a la gente que está escuchando, que se quiera sumar al deporte, pueda ser. Bueno, están los juveniles, varones, que yo creo que entrenan martes y jueves a las 6, y después los que es juveniles femeninos y mayores femeninos, entrenamos los días martes y jueves, 7 y media a 9 en la cancha de Sol de Mayo, y los sábados hacemos gimnasio.